¡Hola meninos! Hoy vengo con el vídeo de las cositas que me compré estas rebajas Han sido poquitas cosas, pero yo creo que son bastante interesantes Ha sido mi primera experiencia en algunas y otras tiendas Y nada, os voy a enseñar las cositas que me compré y como siempre espero que os guste Necesitaba un sujetador y no sabía dónde comprarlo Porque no quería comprarme uno que fuese malucho Pero tampoco quería comprarme un sujetador que me costase un dineral Quería comprarme un sujetador que me costase un dineral Y tenía un sujetador normal Así que me fui al Prica, al paseo Y entré en Oysho, no sé para qué, porque yo sabía lo que iba a haber Y estaban los sujetadores carísimos, la verdad, no me compensaba Y aparte eran muy normaluchos, no tenía nada especial No sé, no vi yo ninguno así que me llamase la atención Así que fui para H&M, que también está teniendo ahora fama de que tienen sujetadores guays y tal Y me puse a mirar Y primero que los sujetadores rebajados, rebajados que se digan, no estaban Porque el más barato recuerdo que estaba a unos 7 euros y la verdad que no era nada bonito Además había mucho estilo balconet, había sujetadores de estos que son como muy finitos, no sé Que no les veía yo fuerte con sujeción Entonces me estuve mirando a otro tipo y encontré este de aquí Que es el estilo que a mí me gusta El sujetador tradicional push-up típico, que tiene el escote así como en V Pues me cogí este así con florecitas, que es bastante mono también Y el precio de este sujetador fue de 10 euros, que le acabo de arrancar el ticket Ya que estaba en H&M, vi si había algo más que mereciera la pena Pero la verdad es que estas rebajas están siendo penosas Si las últimas rebajas fueron chongas, estas están siendo horribles Es que no encuentro nada Y lo único sí que vi, que me gustase en plan que mereciera la pena de lo que había Era esto de aquí y no se había rebajado tampoco Es este colgantito El típico colgante que se puso tan de moda de la arandelita Pero la cadena no está hecha como eslabones grandes Sino que es muy finita, muy delicado La verdad es que me pareció muy mono Y su precio fue de 4 euros Y la verdad es que no me pareció barato Porque yo ya me compré hace mucho tiempo uno en AliExpress que me costó 50 o 60 céntimos Pero también es verdad que se puso feíto rápido Y yo sé que esto no va a tardar mucho en ponerse feíto Por eso os digo que 4 euros me parece caro Pero bueno, a ver si me equivoco y va bien Y si no pues bueno, es bastante mono y yo qué sé, me di el capricho Luego de H&M entré en Pull&Bear y me cogí un par de cositas Que fueron dos collares porque tampoco vi nada Es que ya os digo, es que no vi nada en ninguna tienda Y me cogí este shocker de aquí para regalárselo a mi hermana A mi la verdad es que los shockers de este estilo no me hacen mucha gracia No soy yo muy fan de este tipo de collares Y lo vi y yo sé que a mi hermana esto sí que le gusta Y se lo cogí El precio era de 4 euros y estaba rebajado a 2 euros Y lo último que me cogí en Pull&Bear fue ya os digo otro collar Es este de aquí que me pareció algo más mono Como veis es de estos de varias cadenitas Tiene un cordón como una especie de antelina Esto también va a durar dos tonos diarios Y la cadenita con las estrellitas Y aquí el colgante de la cruz Y lo mismo costaba... No, este costaba 6 euros Y me costó también 2 euros Y la verdad es que es mono El color así granate que se llevaba tanto esa temporada Y bueno, pues lo que me dure, me duró Y eso fue todo lo que me compré aquí en el puerto Después otro día fuimos a Bahia Sur Que es otro centro comercial pero que está en San Fernando Y allí descubrí un mundo de color Porque hay tiendas que aquí en el puerto no hay Tiendas en las que yo no había entrado nunca Como un Sephora Un Primor Un Corte Inglés Bueno sí, Corte Inglés he entrado alguna vez en Madrid y tal Pero aquí en Cádiz no había entrado nunca en un Corte Inglés Entonces pues entré a un vistazo con mucha emoción Y mucha ilusión por ver que veía Y me pasé por los estantes de las típicas paletas Naked De las típicas paletas de Kat Von D El estante Benefit En fin, salió la vena youtuber que llevo dentro Y me puse a tocar como una loca Y madre de mi vida lo que me impactó La seducidad de las paletas de las Naked Es que era un tacto que era súper cremoso No sé, siendo polvo era tan cremoso Me encantó, me encantó de verdad Y yo creo que ha sido lo peor que he hecho Ir a verla y tocarla porque No puedo dejar de pensar en ella Y allí en San Fernando pues entré en Kiko Y me compré un esmalte de uñas Este de aquí es el tono 320 Es un marroncito topo Con un punto malva Grisáceo también Es parecido al tono embellishment de los lingerie de NYX Pues ese rollo pero en esmalte de uñas Y me costó un euro con 90 el esmalte Y también me compré esta sombra de aquí Que es la 237 Y es un color beige mate Para iluminar el arco de las cejas Para hacer transiciones suaves Mirad, es este de aquí No sé si lo vais a apreciar porque es muy clarito Y esta me costó un euro con 40 Y la compré en el paseo No en San Fernando Después en el corte inglés entré Y vi un stand de Catrice Y me compré Para reponer la prebase de sombras de... De Catrice La Prime on Fine Me costó 3,99 Trae 5 mililitros Y os voy a hacer un swatch Es este tono de aquí Un color piel muy clarito Y la verdad es que me gusta mucho Y luego entré en Sephora Y me compré este delineador de aquí El precio de este delineador era de 13 euros 12,95 Y a mi me salió por 4 euros Las rebajas fueron fantásticas Es el tono negro Y pues la segunda cosa que yo pruebo de Sephora en mi vida Y la primera que me compro Así que ya veremos que tal va Y para terminar el haul Os enseño un par de cositas que me compré en Tiger Lo primero fue esta cajita de luces De las típicas luces que se cuelgan en las paredes y tal Con formita de corazón rojo Y va con un chismecito a pilas No incluye las pilas Y me costó 3 euros Mirad para que la veáis más de cerca Es así Como veis son corazoncitos rojos Y aquí viene el cacharrito Que hay que ponerle 3 pilas Si me escucháis en algún momento moqueado O me notáis la nariz muy roja Es que tengo un resfriado el copón encima Vivo eternamente resfriada Y yo creo que moriré resfriada Bueno ya termino el haul Con esta botellita de aquí Que también es de Tiger Me costó 2 euros Y la verdad es que es una monería Esto es postureo puro y duro La cañita tiene un tope No sale La tapita es de rosca Y la botellita es de transparente La verdad es que es súper mono Y totalmente innecesario Pero precioso Y bueno Es aquí el vídeo de mis rebajas Como veis han sido poquitas cosas Pero es que Realmente todas las cosas que necesitaba No las he encontrado Iba en busca de una cazadora vaquera básica Y no he encontrado ninguna Iba en busca de De un gorrito de lana blanco De estos típicos blanquitos de lana gordito Con su pompón Pues no he encontrado absolutamente ninguno He visto en todos los colores En toda la gama cromática Menos en blanco Que yo es que no lo entiendo No entiendo que ha pasado con los gorros blancos También buscaba Unos tenis blancos completamente Porque los que tengo al uso Están un poquito ya viejitos Entonces necesitaba Cambiarlos Y es que no soy capaz de dar Con unos tenis blancos completos Todos tienen Que si una bandita por detrás De colorines Que si tiritas a los lados Que si chapitas Que si purpurinas Que si velcros No había tenis normales blancos No los hay No los hay Así que nada De todas maneras Yo creo que de aquí Que termine la rebaja Igual me doy otra vueltecita A ver si encuentro lo que quiero Pero si ya me compraste algo más Os lo enseño en un próximo haul Variado Con lo que sea Os lo meto todo junto Y aquí voy a dejar este vídeo Espero como siempre Que os haya gustado Ya sabéis que tenéis todas Mis redes sociales En la cajita de información Que podéis darle un like Al vídeo si os ha gustado Compartidlo en vuestras redes sociales Y suscribiros al canal Que sabéis que me pone muy muy contenta Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye Chau 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 Chau